Música Todos somos más, nosotros por naturaleza Todos somos más, nosotros y veo con esta tu indiferencia Porque te crees de superior, eres superior No te importa si me quiero, si me llenas Y más, si me duele que eso, pues no me chiquitas Que tú dañar mi vida, creyéndote que eres superior Te crees superior, nadie está en tu altura Y eso me aguda, si le hago la lucha A ver si me miras, si lo sigues fuera de la realidad Hoy la hizo como si te ha quedado vestida Ya me volvido al amor de su vida No hagas con tu hijo de piedra y no hay que amar La trapa del amor, te ha quedado bueno en tu corazón No me pierdo nada de tu corazón No me jajas de cambiar y hacer tu vida mejor La trapa del amor, para que no caigas en el mismo error Para que no curas en el corazón Tendré una y esa que no tiene ese corteo Vamos a ver esta copia No te importa si me quiero, si me lastimas, si me dueles Que eso pues nunca te pica, lo dañas mi vida Cayendo pegadito un millón, cargazo un millón Nadie es tan corta y eso me aguda a tu vida Esta lucha de ti te mira, pero sigues fuera de la realidad Otra viejó, como si cañe el amor Escuchando al oído al amor de tu vida No hagas lo mismo también, ay, me amas La chapa de la voz, salgando muero de tu corazón No dejé tu nada comer, no dejé tu vida mejor Trampa el amor, sacando bueno de tu corazón No dejé tu nada comer, no dejé tu nada comer No dejé tu vida mejor La trampa es el amor, saca lo bueno de tu corazón En el tiempo tardará una emoción Que termina de cambiar, de hacer tu vida mejor La trampa es el amor, para que no caiga en el mismo amor Para que no cura tuve el corazón Entender una vida que no tiene su propio